¡Vamos, cariño! ¡Hora de acostarse! ¡Pero mamá! Buenas noches, cariño. Que las estrellas iluminen tus sueños. ¿Qué? ¡Guau! ¡Guay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se parece a Júpiter! ¡Hala, me encanta! ¡Guau! ¡Eso quiere decir que tenemos 10.000 millones de posibles planetas habitables! ¡Qué pasada! ¿Qué era eso? ¿Un planeta con dos soles? Son demasiadas cosas. Zona habitable, albedo y atmósfera. Entendido. ¿Quieres ser cazador exoplanetas? ¡No, no! ¡Aún mejor! ¡Quiero cazar una nueva Tierra! ¡Pero si hablas! Moon. ¡Me llamo Nunu! ¿Estás lista para conocer lo que hay más allá del Sistema Solar? ¡Aún tenemos mucho que aprender juntos! ¡Aún tenemos mucho que aprender juntos! ¡Pero no! ¡Aú!